Después de la ponencia que nos ha dado la doctora Campos sobre las diferencias clínicas en artritis reumatoide y en artrosis nos quedan bastante claras diferencias y podríamos clasificar bien a la inmensa mayoría de nuestros pacientes pero muchas veces tenemos dudas o incluso para seguimiento, para clasificarlo mejor para perfilar mejor a nuestro paciente debemos apoyarnos también en pruebas complementarias con lo cual en los próximos minutos de una manera muy sencilla precisamente para que sea práctica vamos a repasar las principales diferencias a nivel radiológico y a nivel de laboratorio entre estas dos entidades Empezaremos por la radiología la radiología es la técnica de imagen más utilizada en las enfermedades del aparato locomotor es la primera técnica dado su fácil acceso y su fácil interpretación es útil tanto para el diagnóstico ya que podemos ver las lesiones características de las diferentes enfermedades y también nos es útil para el seguimiento podemos evaluar progresión de estas enfermedades y vamos a empezar con la radiología en la artrosis las lesiones más características en la artrosis son una pérdida asimétrica del espacio articular que viene dada por la destrucción del cartílago la esclerosis del hueso subchondral se pone más blanquito crecimiento de los márgenes óseos lo que todos llamamos osteofitos como bien nos han indicado y también los quistes óseos o geodas esto es lo característico y se suele localizar principalmente como bien nos han dicho en las articulaciones de cargas rodillas, caderas la metatarsofalángica en el pie tarso metatarsiana pero también es frecuente en la mano acromioclavicular o esternoclavicular las imágenes que vamos a ver ahora son de manos principalmente alguna de pie ¿por qué? porque nosotros nos sirve mucho los reumatólogos utilizamos muchísimo las radiografías de las manos porque precisamente es donde podemos hacer más diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide artritis oriásica artrosis entonces todas las imágenes son de pacientes de consulta he ido seleccionando algunas hemos quitado los nombres totalmente anonimizadas pero son imágenes reales de los pacientes de la consulta esta es una imagen de artrosis no demasiado evolucionada donde ya podemos ver claro con la imagen pasado al powerpoint pierde calidad y en el libro creo que pierde un poquito más pero bueno podemos ver pérdida asimétrica del espacio articular y claramente la esclerosis del hueso subchondral esta es una artrosis ya más evolucionada donde veremos las mismas lesiones veremos pérdida asimétrica del espacio articular ya con un poquito de alteración en la alineación articular pero ya vemos sobre todo mucho crecimiento óseo crecimientos óseos alrededor de la articulación los osteofitos y esta es la proyección el mismo paciente en proyección oblicua utilizamos muchas veces la proyección anteroposterior y la proyección oblicua para poder tener una buena imagen de la articulación en dos proyecciones y valorar bien las erosiones o los crecimientos óseos dentro de la artrosis hay una entidad especial como bien nos han indicado que es la artrosis en las manos que es la artrosis erosiva o inflamatoria se caracteriza principalmente porque a las lesiones que ya hemos dicho de artrosis que también las tienen asocian anquilosis y erosiones y esto plantea como bien nos han dicho cuando vemos las imágenes muchas veces un diagnóstico diferencial difícil con la artritis reumatoide no porque no suele tener osteofitos o ese crecimiento óseo pero sí con la artropatía psoriasica aquí tenemos una imagen de una paciente con artrosis erosiva donde ya vemos erosión y vemos como va perdiendo articulación va teniendo anquilosis y esta misma paciente dos años después es la misma ya vemos que esa está totalmente volada esa articulación y ya está anquilosando la quinta interfalángica aproximal aquí pero bueno va en camino varias y se ven es que no sé si con la imagen aquí lo pueden ver bien pero sí que hay erosiones también en columna vertebral se puede afectar tanto el segmento anterior que son los discos y los cuerpos vertebrales como el segmento posterior que son las articulaciones interapofisarias en el segmento anterior lo que tenemos por degeneración discal es una pérdida de espacio intervertebral y también como es una artrosis tendremos esclerosis en los márgenes esclerosis en los márgenes vertebrales y también podemos ver crecimiento óseo como hemos visto en fenómenos de reparación que serán los osteocitos en la cara anterior o posterior del cuerpo vertebral que inicialmente crecen de manera horizontal y en la artrosis son groseros son lo que llamamos osteocitos groseros gruesos y bastante horizontal que lo diferencia mucho de la espondilitis anquilosante donde es muy finito va muy pegado al cuerpo vertebral y es muy vertical y finito eso sí al inicio crece horizontal pero pueden empezar a crecer vertical y unirse con el osteocito de una vértebra inmediatamente adyacente superior o inferior y hacer al final un puente óseo en el segmento posterior lo que veremos es una pérdida de espacio en las articulaciones interapofisarias con esclerosis como no porque es una artrosis en las carillas articulares y una hipertrofia ósea lo cual nos dejará limitados los espacios y una artrosis evolucionada a la columna vertebral lo que nos dará son además alteraciones en la alineación vertebral con antero o retrolistesis degenerativas hipercefosis torácica escoliosis o una hiperlordosis lumbar esto ha sido resumido lo que son lo característico de la radiología en artrosis y vamos con la radiología en la artritis reumatoide que es lo característico la localización más típica son muñecas manos y pies como bien nos han enseñado es donde vemos las lesiones más características aunque por supuesto podemos encontrar lesiones en otras localizaciones como bien nos han estado enseñando al inicio de la enfermedad lo que vamos a ver en la radiología es aumento de partes blandas y una osteopenia y osteoarticular lo que cabe destacar es que estas dos entidades estas dos lesiones son fenómenos que hay bastante variabilidad interobservador a veces son sutiles vemos aquí una imagen de una artritis reumatoide de inicio donde se ve la osteopenia articular está claro que la epífisis de un hueso largo siempre es más oscurita es menos blanca que la diáfisis esto es normal pero en esto es bastante más marcado y sobre todo también lo vemos a nivel de los carpos que no son tan blancos ya sé que son diferencias útiles pero cuando uno vamos viendo muchas placas lo podemos reconocer y aumento de partes blandas aunque creo que ya en esta imagen la parte blanda se ve muy mal con la progresión vamos a tener también disminución del espacio articular igual que lo veíamos en la artrosis pero en este caso normalmente suele ser simétrica vamos a tener la lesión más característica que es la erosión con bordes mal definidos es lo más característico en la artritis reumatoide los fenómenos de reparación como son esclerosis subcondral y osteocitos no son habituales en la artritis reumatoide no los veremos y en fases más avanzadas también podemos ver alteraciones en la alineación articular como bien hemos visto las ráfagas cubitales los dedos en butonier en cuello de cisne etcétera esta es una imagen de artritis reumatoide no muy evolucionada tampoco pero ya aquí más que la anterior y aquí ya tenemos algunas erosiones y tenemos pérdida del espacio articular pero lo vemos que es simétrico que es una pérdida completa del espacio articular y ya vemos también erosiones y la imagen del mismo paciente en los pies donde también podemos ver erosiones están marcaditas espero que se vean bien resumiendo las diferencias radiológicas entre la artrosis y la artritis reumatoide pues tenemos la afectación suele ser simétrica en ambas pero esto es más marcado en la artritis reumatoide el aumento de partes blandas lo tendremos en artritis reumatoide lo que decimos esa blandito a la exploración y a veces la tendremos también en la artrosis en el periodo de cuando está deformando que también hay una cierta inflamación aunque no tan marcada pero no es lo característico osteopenia solo en la artritis reumatoide no en la artrosis proliferación y osteofitos solo en la artrosis no en la artritis reumatoide erosiones solo en la artritis reumatoide y en la artrosis si es la forma erosiva de la artrosis que sería la excepción quistes, osis o geodas lo tendremos en las dos eso no nos diferencia las geodas no nos diferencian artritis reumatoide y artrosis pérdida del espacio articular lo tendremos en las dos lo que ocurre es que lo característico es que en la artrosis sea asimétrica y en la artritis reumatoide sea simétrica la pérdida del espacio articular y anquilosis a veces puede pasar en la artritis reumatoide y en la artrosis no es lo habitual salvo que se trate de la artrosis erosiva y vamos con el laboratorio el laboratorio es fundamental en las enfermedades reumáticas y del aparato locomotor nos sirve tanto para el diagnóstico puesto que podemos ver pues autoanticuerpos por ejemplo característicos de una enfermedad también nos sirve para determinar en el diagnóstico la gravedad de la enfermedad el grado de afectación y si hay afectados distintos órganos que podamos detectar por analítica y para descartar comorbilidades entonces al momento de hacer la ficha digamos del paciente la imagen del paciente en el diagnóstico en todos estos aspectos nos sirve el laboratorio y el laboratorio también nos sirve para el seguimiento nos sirve para valorar la respuesta a los tratamientos y para descartar yatrogenia de los tratamientos que hayamos puesto en la artrosis bueno para lo que es meramente el diagnóstico de artrosis realmente la utilidad del laboratorio es para descartar otras entidades más que para para diagnosticar la artrosis pero sin embargo es muy importante también porque nos descarta otras posibles comorbilidades y nos ayudará a elegir el tratamiento que vayamos a dar a nuestro paciente por ejemplo si yo tengo un paciente con insuficiencia renal pues no le voy a dar a INES o intentaré evitarlos todo lo que pueda entonces es importante el laboratorio de la artrosis aunque no es directamente diagnóstico habitualmente en la artrosis y pongo habitualmente no encontraremos autoanticuerpos y tampoco encontraremos elevación de reactantes de fase aguda a no ser que haya otro fenómeno interrecurrente y en un futuro sí que parece que tendremos marcadores serológicos biomarcadores en suero en orina y en líquido sinovial del metabolismo del cartílago pero esto está en investigación laboratorio en artritis reumatoide bueno la analítica general lo que llamo analítica general me refiero a hemograma y bioquímica básica es fundamental en la artritis reumatoide uno puede estar directamente alterada por la propia enfermedad por ejemplo una anemia de trastorno inflamatorio crónico que puede dar la artritis reumatoide y también es fundamental valorar comorbilidades afectación de otros órganos porque nos puede servir para predecir posibles diatrogenias y nos puede servir para elegir el tratamiento que vamos a dar a nuestro paciente no es lo mismo si tiene una insuficiencia hepática o renal que si no la tiene los reactantes de fase algo que utilizamos en todas las consultas diría yo en todas las consultas de seguimiento y siempre lo usamos muchísimo son los reactantes de fase aguda ya que su aumento está relacionado con el grado de inflamación que tenga el paciente sin embargo para el diagnóstico realmente no son de tanta utilidad por su falta de especificidad los reactantes de fase aguda se elevan en muchas situaciones como pueden ser infecciones graves neoplasias reacciones de hipersensibilidad procesos traumáticos importantes y también en procesos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide pero se elevan como bien sabemos en muchas situaciones los más utilizados por supuesto pues velocidad y proteína C reactiva yendo ya a cosas más específicas el factor reumatoide el factor reumatoide pertenece a los criterios de clasificación de la artritis reumatoide por lo tanto nos ayuda en el diagnóstico pero su negatividad no excluye el diagnóstico de artritis reumatoide y por supuesto su positividad no es exclusivo de un artritis reumatoide el factor reumatoide puede ser positivo en otras entidades en otras enfermedades del tejido conectivo como por ejemplo en una enfermedad de Sogren es todavía más frecuente más prevalente que en la artritis reumatoide y incluso en otras entidades que no tengan nada que ver con reumatología o incluso en pacientes sanos por tanto su determinación en una población general si previamente no hemos hecho una buena anamnesis con una exploración clínica correcta sin tener una sospecha de base no tendría sentido ya que es positivo en el 5% de la población sana incluso eso aumenta con la edad llegando según las series a un 20% y el antipéptido cíclico citrulinado que lo veremos como anti-CCP o como ACPA también lo solemos llamar o CCP hay distintas formas de llamarlo pero son las dos más frecuentes bueno pues tiene más especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoide que el factor reumatoide unidos factor reumatoide y anti-CCP si los dos son positivos la especificidad llega al 99,5% es decir muy muy específico ambos juntos los dos juntos por lo tanto es un marcador muy útil de enfermedad precoz es decir ese enfermo que empieza que si mujer en edad media que igual empieza a tener ya podría tener artrosis le duelen las articulaciones interfalángicas en los dedos no lo tenemos muy claro tenemos nuestras dudas pues si tenemos el CCP positivo se aclaran bastante las dudas es bastante específico y es útil para esa enfermedad precoz y además se relaciona con una artritis reumatoide más erosiva por lo tanto también es un marcador pronóstico y con todo esto para concluir ya voy a concluir lo básico ante cualquier enfermo en artritis reumatoide en artrosis o en cualquiera pero en estas entidades por supuesto es como bien nos ha indicado la doctora Campos una buena anamnesis y una buena exploración clínica pero el siguiente pilar en el que nos vamos a apoyar va a ser en la radiología simple que es muy accesible y en la analítica que ambas son muy accesibles y sencillas de hacer nos van a servir para el diagnóstico como hemos visto radiología viendo sus lesiones características en analítica pues por ejemplo factor reumatoide y CCP positivos para el pronóstico en ambas si vemos unas erosiones ya al inicio en una radiografía marca pronóstico si vemos CCP en una analítica marca pronóstico y por supuesto nos sirve para seguimiento podemos evaluar la progresión a nivel radiográfico que es lo que nos va a marcar una limitación funcional o no y podemos evaluar la respuesta a los tratamientos que estamos dando pues por ejemplo con los reactantes de fase aguda y descartar yatrogenia con los tratamientos que estemos dando con lo cual es fundamental en estos tres puntos con esto muchas gracias por su atención gracias